Mi respeto, señor, y bienvenido. Pues yo soy muy amigo de estos carnales acá y también les he aprendido mucho. Pablo Martínez para servirle. Al costo de mío, joven. Pablo tiene experiencia como capataz jefe. Por eso mismo he decidido nombrarlo administrador del rancho a partir de hoy. ¿En serio, Arturo? Pues si no quieres, no. No, ¿cómo que no? Muchas gracias. No te vas a arrepentir, yo lo sé. Mira, jefe, este vaquerito aquí, ¿cómo lo ves? Además de ser el administrador, ya es parte de nuestra familia. ¿Verdad, Aero? No, no. No, ¿cómo no? Somos familia. ¿Eso quiere decir que tengo algo de qué preocuparme? Ay, no, espero que no. Señor, déjeme que yo le explique. Acá su humilde servidor vive enamorado de su hija y espera hacerla su esposa y feliz por el resto de la vida. Con su bendición, por supuesto. Don Antonio, mira, yo espero de verdad que lo aceptes porque, pues, él es un buen muchacho. Y yo lo amo. Bueno, pues, entonces, si tú eres la felicidad de mi hija, que vivan los novios. Sí. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir.